¿Para qué parezco? Ya venimos con la puta calor aquella ya abeinado, ya no me ha mostrado la foto coño ¿Y tienes esaعga? Apercate, apercate ¿Qué pasa con la grúa? No puede ser la chica No es yo otra vez el barquito de dedeo todo el dedeo, voy pasar por aquí ahora I think I'll do it now because it's not. Todavía? Venga, ahora, otra vez en velero, me cago la puta. A ver, para, para el velero, para, para. Me acercarás después del velero. Venga de link. Es muy guapo. Es muy guapo. Aprende aquí en más que el que te. ¿Qué puede hacer con la grúa? ¿Están montando el velero? ¿Con la grúa a montar el velero? No. ¿Qué tontos, no? Coño, ya les hubiesen podido hacer antes de montar el velero, ¿no? ¿Dónde lo guardas que están? Habrá de ser esa peli. Vamos a ver, la limpieza es la limpieza, no me jodas. A ver que sí, afeitaditos, lo que toca. Lo guardas, en el espérano, en ном. Sí, pero esta se llama The Courtesy Flag. La bandera de esta hermita se llama The Courtesy Flag. La bandera de esta hermita se llama The Courtesy Flag. La bandera de esta hermita se llama The Courtesy Flag. La bandera de esta hermita se llama The Courtesy Flag. La bandera de esta hermita se llama The Courtesy Flag. La bandera de esta hermita se llama The Courtesy Flag. La bandera de esta hermita se llama The Courtesy Flag. La bandera de esta hermita se llama The Courtesy Flag. La bandera de esta hermita se llama The Courtesy Flag.